Hola, soy la doctora Karen Pedraza, colaboro en la clínica de obesidad del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Hoy 6 de abril celebramos el Día Mundial de la Actividad Física, fecha institucionalizada desde el 2002 por la Organización Mundial de la Salud, teniendo como objetivo difundir los beneficios que trae la práctica de la actividad física. La práctica diaria de estilos de vida activos juega un papel importante en la prevención de enfermedades crónico-degenerativas. Existe evidencia científica muy importante que la actividad física regular y en niveles adecuados mejora la memoria, la concentración, favorece la liberación de hormonas que nos hace sentirnos felices, por lo cual reduce la ansiedad y el estrés. Mejora el estado muscular, la salud ósea y funcional. También nos ayuda a controlar la presión arterial, a regular los niveles de glucosa en sangre, mejora la función inmunológica, disminuye el riesgo de cáncer estrógeno dependiente y fundamental para mantener un peso saludable. La recomendación de la OMS para la realización de actividad física en niños y adultos en edades de 5 a 17 años es la realización de 60 minutos diarios de actividad física de moderada a intensa como mínimo. Se deben incluir actividades que fortalezcan los músculos y huesos por lo menos 3 veces a la semana. En adultos, se debe practicar al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada. Conviene realizar las actividades de fortalecimiento muscular 2 o más días a la semana. La intensidad con que se practican distintas formas de actividad física varían según las personas. Cualquier tipo de actividad cotidiana es mejor opción que permanecer sedentario. Los invito a que seamos activos en nuestra vida diaria y realicemos ejercicio. Nuestro cuerpo está diseñado para el movimiento. Nuestro cuerpo está diseñado para el movimiento.